A Cristóbal Montoro A Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda Su esposa por la noche le pega una cacheta tremenda Ella está muy enganchada, alzado masotismo Y el de tantas palizas lleva ya tiempo que está hasta el mismo Como no tiene freno fue a denunciarla los otros días Lleno de cardenales se presentó en la comisaría Y dijo el comisario, mientras escribía el parte Con la cara que tiene, mishita mía, que es pa' pegarte En sanidad el gobierno ¡Vamos! 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 Tanto cabrón le dice que yo me voy buscando aventuras Buscando aventuras Gracias.